Si Leon acertó con Simmons, quiero que huyas. Ocurra lo que ocurra. Promete mío. Vale. ¡No! ¡Esperad! Oh, acento Virgen. Justo tiempo. A estas dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando. Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. Ya no veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. Pepe y Serink están muertos. Eso, si lo podemos agradecer a ti. Malditos servicios. Atacad con ellos. ¡Pero, atas! ¡Cuál fuebo! Esos dos todavía no sirven. Deberíais ser más estudiante Vale, vale, ¿cuál es el plan, Erwin? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por él? Así que solo tú puedes cuidar de jefe ¿Vamos a acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Y qué vais a hacer vosotros? Terminar a Simmons Aquí hay información que podría detener el virus de Simmons la tele Gracias Llamaré al Forcex Hoy citaré para que el fin ¡En marcha! ¡Vete! ¡Corre! Ni de broma ¿Y tu promesa? Era mentira ¡Vete! ¡Falz! ¡ Holocaust! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!